Cuando se olvide de ti, tú no te preocupes. No sé a quién le está hablando papá en esta noche. Cuando a ti te olvide, tú no te preocupes. Contar el cielo siempre esté pendiente de ti, tú no te preocupes de los demás. Porque de arriba vienen los buenos, de arriba viene tu providencia, de arriba viene tu bendición, de arriba viene salvación y vida eterna para tu vida. No lo vas a encontrar en cualquier lugar, hermano mío. Es que hay gente que cuando tú tienes ahí están todos encima, pero cuando no tienes nada se van. A la mala duele del Señor. Pero yo te voy a decir algo. Conozco a uno que está tan buena y en las malas. Conozco a uno que cuando hay abundancia ahí está. Y cuando hay escasez también ahí está. Porque nunca se abandona. Y ese se llama Jehová que nos ejercitó.